Gracias, diputado Durrest. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Edmundo de Luchanza. Gracias, presidente. Estamos frente a una buena iniciativa presentada por varios parlamentarios de mi bancada y, por supuesto, que yo anuncio mi voto favorable. Creo que la ludopatía es una grave enfermedad, digámosla, que afecta al mundo de hoy y este proyecto, en alguna forma, contribuye a que, en definitiva, los efectos que ella produce se morigeren en alguna forma. Pero esta reflexión, presidente, me obliga a mí a remontarme al año 2005 y a los años previos a la dictación de la ley 19.995, que es la nueva ley de casinos. Ley que se dictó después de largos años de debate aquí en el Congreso Nacional. Y yo quiero decir, con todo respeto, que esta ley me parece una insensatez y esta ley lo que ha hecho es contribuir, en definitiva, a que la ludopatía se reparte en todo el país. Hasta la dictación de la ley 19.995, los casinos de juego eran una actividad prohibida y solo se permitía, solo se permitía, con leyes especiales, y había siete casinos municipales a lo largo del país. En ciudades con una fuerte actividad turística. Es el caso particular de la ciudad de Viña del Mar, a la que yo represento en esta Cámara. Para la ciudad de Viña del Mar, el casino es fundamental. De su presupuesto de 50.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos vienen de los ingresos que le reporta el casino. Y esta ley, digo, junto con establecer lo que yo he llamado la insensatez de permitir la instalación de casinos a lo largo de todo el país, estableció también la muerte de los casinos municipales. Fíjese, Presidente, que, como decía, hasta la dictación de esta ley, el casino era actividad prohibida y ahora ha pasado a ser una actividad empresarial como cualquier otra. Es cierto que es regulada, pero como cualquier otra. Y hoy día hay instalados casinos a lo largo de todo el país, excluidos solamente la región metropolitana. Yo creo que a esta altura, lamentablemente, esa ley ya no es revisable en lo que se refiere a la instalación de los casinos en todo el país. Porque ya están instalados. Eso no es posible. Creo que echar pie atrás es sencillamente impensable. Pero lo que sí se puede hacer es, por lo menos, remediar la situación injusta en que han quedado los casinos municipales. Nosotros venimos desde hace largo tiempo planteando al Ejecutivo. Lo trabajamos en el gobierno de la Presidenta Bachelet y lo hemos seguido haciendo ahora. Al final del gobierno de la Presidenta Bachelet hubo la disposición de presentar un proyecto de ley que a lo menos prorrogara la vigencia de los casinos municipales por 10 años. No logró concretarse. Ahora lo estamos haciendo con este gobierno y esperamos que esto prospere. Y, finalmente, Presidente, yo reitero nuestra disposición favorable a este proyecto y he querido intervenir fundamentalmente para hacer ver lo inadecuado, lo inconveniente que ha sido para el país la dictación de la ley 19.995. Yo realmente no consigo cómo, cuando se dictó esa ley, no se tuvo presente los riesgos que esto significa. Eso es, Presidente. Gracias. Gracias, Diputado Luchanz.